Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, continuando con el tercer capítulo, la tercera parte de este curso que estoy haciendo de Camtasia. Bueno, vamos a abrir el programa, porque como ya hemos visto en los otros dos capítulos, pues hemos visto, conocido el programa, visto las funciones que tiene, lo que se puede editar, etc. Bueno, pues hoy vamos a hacer un video un poco más explícito, donde explico la forma de la utilización de las viñetas, las viñetas o recuadros que aparecen aquí en Camtasia, y como los podemos hacer, vamos a importar un video, vale, en este caso yo tengo un video en el escritorio, que va a ser este de aquí, este, si este, parece que si es este. Bueno, vamos a abrir el programa, voy a hacer más grande para que podamos verlo mejor. Bien, entonces recuerden, lo que vimos anteriormente, que siempre que vayamos a importar un archivo, lo vamos a arrastrar a la barra de tiempo, que es esta de aquí, bueno, lo vamos a arrastrar aquí, nos aparece el cuadro y lo vamos a dejar en 1280x720, y aquí, pues, pegamos, ¿no? Bueno, este es el video. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Ok. Es un video que yo dejé por ahí, vamos a hacer esto más grandecito. Por ahí, bueno, por ahí está bien. ¿Cómo vamos a hacer la utilización de las viñetas o los cuadros? Bueno, vamos a situar la aguja o simple dar un clic en una parte donde queremos agregar una viñeta. Por ejemplo, yo quiero agregarlo por aquí. Entonces, por aquí estaríamos en el minuto, me parece que es 28.22, ¿sí? Sí, 28.22, segundo 28.22, casi por ahí, pegándole por ahí. Y nos vamos a ir aquí donde dice Callouts. Bueno, y vamos a ponerle aquí, bueno, vamos a agregar, por ejemplo, un cuadro. Le vamos a dar en el cuadro, le picamos al cuadro y se nos agrega el cuadro. Yo quiero poner este cuadro, por ejemplo, que aparezca de este lado. Lo puedo hacer más grande, más pequeño, como yo quiera, pero lo voy a dejar más o menos... Ahí está bien. Vale, aquí en el track nos va a ir apareciendo esto, esto aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para la utilización de... Bueno, de una vez pongo lo que son los cuadros, las flechas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuadro, le vamos a poner un texto. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, no sé, le vamos a poner viñeta. Es un ejemplo nada más. Para hacerlo más grande, marcamos el texto y escogemos el número de letra. Por ejemplo, vamos a ponerle el 28. Por ahí yo creo que estaría bien. Entonces, cuando pase el video, va a correr así. Voy a aplicar algunos efectos a este video. Y ya ven cómo se pone. Este efecto va a durar hasta este punto. Pero si yo quiero que este efecto aparezca solamente un momento, lo puedo cortar. Vale, y cuando pase nada más va a ser así. Vamos efectos a este video que lo dejé aquí como ejemplo. Y desaparece. Vale. Ahora, yo quiero agregar otra viñeta por aquí. Aquí como ya me lo puso, ya me lo agregó. Y nada más voy a poner, por ejemplo, esta flecha. Y le voy a dar ahí en añadir. Y esta flecha de dibujar no la puedo colocar aquí. De igual manera, bueno, con el texto lo dejo ahí en viñeta. Pero ustedes pueden escribir otra cosa que ustedes quieran. Y igual lo puedo hacer más pequeño para que cuando el video pase, corra despacio. Así. A importar esta imagen. ¿Ven? Así. Ahora, digamos que yo quiero agregar aquí... Vamos a suponer que yo quiero agregar... Este círculo, ¿no? Por ejemplo, este círculo. Lo voy a añadir ahí. Bueno, obviamente aquí... Lo voy a colocar... Por aquí así. Y lo voy a medir por ahí. Igual lo corto. Más o menos por ahí. Y pasaría el efecto así. Rotar. Esta imagen. Ahí aparece el círculo. Que está aquí en el escritorio. En este caso, pues yo tengo... A ver, espérense porque... Ah, es que lo copié dos veces, miren. Pasaría así. Esta imagen... Bueno, ahí pasa el círculo. Aunque, bueno, el círculo este de aquí... Vamos a suponer que pasaría, no sé, por ahí. Es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ya he descargado la imagen. Ahora vamos a importar... Esta imagen. Es como, por ejemplo, como para marcar algo. No sé si me entienden. Como para marcar algo, más o menos, ¿no? De igual manera, puedo yo colocar una flecha. ¿Vale? Yo puedo aquí agregar una flecha. No sé. Por ahí, ¿no? Si ustedes hacen más largo esto, va a durar más. Si hacen más pequeño, va a durar menos. Entonces, sería así. Pasa la paloma. Está aquí en el escritorio. En este caso, pues yo tengo esta. Bueno, eso... Lo deben de ir ordenando ustedes. ¿No? Entonces... Así es como, pues, pondríamos estos... Estas figuras. Ahora, por ejemplo, yo quiero censurar esto. Ya ven que la vez pasada yo les dije que hay una opción... Aquí mismo, donde podemos censurar. Por ejemplo, yo quiero censurar el logo del programa. Que es este. www.bandicamp.com Yo lo quiero censurar. Vamos a escoger esta parte de aquí que se ve como más... Más nublada. Ahí. Eso. Y como ven... Lo voy a colocar por aquí así. Y lo voy a ajustar... Más o menos... Por ahí así. No. Y pasaría así. Vámonos aquí... A... A la barra. Ok. Para hacer una intro... Y ya ven que... Más o menos que tengan la idea de cómo van las cosas... Ya ven que censura. O sea, no se ve esto. No se ve porque obviamente se censura. ¿Vale? Bueno. Ahora. Si nosotros queremos hacer... Un subrayado... ¿Vale? El subrayado... Ya ven que se pone aquí el... El... El subrayado de acá. Bueno. Pasaría por aquí. Ahí. Y es como por ejemplo para... Sí. Para subrayar esto. Entonces, pasaría así. Ok. Para hacer una intro... ¿Ven? Eh... Y se subraya. Para que tengan la idea de cómo van las cosas... Eso es para subrayar un texto... Eh... Bueno. Todas esas cosas, ¿no? ¡Camprita!